establecemos este contacto desde el parque nacional los médanos parada obligada de propios y visitantes en temporadas de vacaciones y temporadas como esta la semana mayor ustedes pueden ver en la pantalla la movilización de temporadistas el día de hoy por cierto que la zona está resguardada por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del estado falcón nosotros vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí en el parque nacional para que nos comenten de qué ciudad nos visitan maracaibo y cómo es cómo qué tal el viaje como excelente está buena está buena bastante tráfico bastante bastante gente y de verdad la parada necesaria obligatoria aquí ustedes acostumbran a visitar falcón vienen con frecuencia pocas veces hemos venido yo desde hace como siete años y ella hace dos años y me contento ver que hay mucha seguridad desplegada sobre todo por el tema de los niños he visto mucho mucho cuestión ambientalista mucha gente dando las charlas concientizando los visitantes y eso está muy bueno para poder seguir disfrutando de la naturaleza que están hospedando aquí en la ciudad de coro o van rumbo a otro destino del estado nos vamos a hospedar en punto fijo si van hacia la península de maragüena si una playa que vayan a visitar villa marina ya maracaibo y bastante sol y calor a nosotros si nos gusta la playita fría bien muchísimas gracias bueno pueden ver entonces en las imágenes que se ve movimiento de temporadistas aquí en el parque nacional los médanos que es un punto de referencia turística aquí en el estado falcón como lo comentaba en un principio es una parada obligada de los temporadistas es parte de la información que tenemos a esta hora desde la ciudad de decoro capital del estado falcón continuamos con más de bp y tv y Gracias.